Desde el majestuoso Illampu, el día de hoy les traigo una nueva aventura mi gente. ¿Dónde nos dirigimos? Estoy en el altiplano paseño, yendo rumbo al municipio de Sorata. El día de hoy conoceremos Sorata. Ya vamos más o menos dos horas y media de trayecto y prácticamente tenemos que ir por el cerro Illampu, bordeando el cerro, para llegar al municipio de Sorata. Si les gustan los videos que voy realizando y voy subiendo al canal, no se olviden suscribirse, que a mí me ayuda muchísimo con la suscripción mi gente. No se olviden dejar su like y comentar. Empezamos la aventura, camino a Sorata. Nuestra aventura comienza en la ciudad de La Paz. Tomamos rumbo hacia la ruta nacional número 2 en la ciudad del Alto. Llegamos a la tranca de Corapata y nos realizan una inspección de nuestra licencia de conducir y accesorios de viaje. Enganchamos con la ruta nacional 16 para ingresar por el municipio de Achacachi, hasta llegar a nuestra primera parada de descanso, la población de Guarizata. Pasamos a Achacachi, que está en el altiplano paseño. Y más o menos a unos 10 minutos de Achacachi, tal vez menos, tal vez menos, calculando, está Guarizata, que es un segundo pueblito adicional al municipio de Achacachi. Y ya estamos yendo rumbo a Sorata. Y desde acá se mira increíble la cordillera y el nevado y Llampua. Cada vez nos acercamos más y se mira más cerca el nevado. Y parecería que estuviese acá, pero todavía estamos a muchos kilómetros lejos de este lugar. Miren. Logran ver al fondo el nevado. Es la primera vez que vengo y conozco Guarizata. Y esta es la plaza cívica Abelino Signani y Elizardo Pérez, en la que estoy en este momento. Ya de aquí estamos todavía sobre la avenida principal, camino hacia Sorata. Y es uno de los pueblitos que uno puede agarrar y llegar a visitar o parar, o parar. Sí, el pueblito está un poquito vacío porque, bueno, estamos en sábado, grabando en sábado. La gente obviamente sale a veces del pueblo al llegar a comprar algunos artículos de primera necesidad. Pero bueno, seguimos rumbo, seguimos rumbo a Sorata. Continuamos viajes a Sorata. Casi toda la carretera era asfaltada, aunque en algunos tramos muy cortos por los deslizamientos había entrechos de tierra. El día era soleado y despejado, dejando al descubierto el majestuoso nevado Yampu. Al solo ver este imponente nevado, te alegra la vista y te llena de asombro el paisaje natural en este trayecto. Llegamos a una altura de más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, que es llamada la cumbre, para luego empezar el descenso en una carretera de muchas curvas. Llegué al mirador de Uyuntija, ya muy cerca del municipio de Sorata, y tomé estas imágenes del paisaje y del mirador. Desde la cima del mirador Uyuntija se divisa las diferentes comunidades, valles cubiertos con vegetación tropical, el caudaloso río San Cristóbal, además de admirar desde este ángulo el nevado Yampu, y las otras cadenas montañosas que se precipitan a los costados del mirador Iminapi. Este mirador posee características de formaciones geológicas de la zona, estructuras sedimentarias con bastante piedra caliza y piedra pizarra con mica, formaciones frecuentemente cortadas por derrumbes o deslizamientos. La fiesta patronal y al mismo tiempo la fiesta más grande de Sorata es el 14 de septiembre. Las fraternidades practican todo el año apoyándose económicamente con quermeses. Llegan a Sorata uno o dos días antes del 14 de septiembre haciendo una parada en el corazón del Jesús en Uyuntija. Llegamos al municipio de Sorata, son las 1 de la tarde, 1 de la tarde, de la ciudad de La Paz salimos como a las 10 de la mañana. Tuvimos algunos inconvenientes, aunque no crean el trayecto, pero bueno, más bien nada fuera de lo que no se pudo arreglar, más bien todo bien. Y llegamos acá a la 1, a la 1. Estamos acá en la plaza principal de Sorata. Más o menos se llega a tardar entre 3 a 3 horas y media el tema de lo que es el trayecto en un transporte público. Los transportes públicos generalmente salen de la terminal de buses interprovincial de la ciudad de La Alto, que está más o menos en la carretera yendo hacia Río Seco. El tema de lo que es Sorata, les cuento que estamos a unos 28 grados centígrados, acabo de verlo en el celular. Y justo el día de hoy, que es sábado, hay feria acá en Sorata. Vamos a irnos a dar una vueltita por la feria a ver qué es lo que encontramos, qué es lo que se puede encontrar acá en Sorata. Y el día de hoy el pueblo está pero llenísimo. La plaza está muy llena, no hay campo para estacionar, porque justamente alrededor de la plaza está la feria, está la feria. Sorata, Sorata es la capital de la provincia de la Arecaja. Ojo, ojo con eso, ¿ah? Y vamos a darnos una vuelta y empieza nuestra aventura acá en Sorata. La plaza principal de Sorata, con el nombre de General Esrique Peñaranda, es muy amplia. Me gustó mucho la fuente con pescados que adornan muy bien a la misma. Las palmeras y los pinos, que según los lugareños se trajeron desde Alemania para adornar este hermoso lugar. Me trajo muchos recuerdos ver a unos niños jugando al trompo, que así lo conocí en mi época de mi niñez. Juegos que actualmente por la tecnología se van perdiendo en el tiempo. La plaza Enrique Peñaranda es el centro de comercio diario y de transporte a otras provincias. También es un lugar preferido para la fiesta patronal de Sorata. Cada 14 de septiembre se celebra con los prestes, que son nombrados con bastante anticipación, y las recepciones para visitantes y pobladores de manera libre. El preste es una celebración que se realiza en gran parte de Bolivia, que pueden ser familiares, gremiales o religiosas. El nombre se usa para denominar a los encargados de organizarla, pagar o apadrinar la fiesta de manera anual. Estas personas también reciben el nombre de pasantes o pasantes del preste, al ser un cargo que pasa de una persona a otra. Sorata se encuentra situada al norte del Departamento de La Paz, al pie del majestuoso Nevado Yampu, en la provincia de La Recaja. La temperatura promedio es de 18 grados centígrados, con una precipitación fluvial marcada entre los meses de diciembre a abril. Turcan la región los ríos San Cristóbal, Copinoti y otros. La población es de origen aymara y los idiomas más hablados son el castellano y el aymara. La actividad más importante la constituye la agricultura, con el cultivo del maíz, zanahoria, cebolla, tomate, zapallo, papa y frutas, entre ellas papaya, chirimoya, durazno, palta, lacayote. Asimismo, la explotación minera del estaño y el oro en los sectores de Chusi, Santa María, Mocotoro y Yanni, constituye otra actividad económica de fundamental importancia para todo el municipio. El turismo es factor muy importante para el municipio, teniendo como atractivos principales el río San Cristóbal, con su puente colgante, la gruta de San Pedro, con una laguna dentro de ella, Taquecala, un lugar mágico donde se encuentran pinturas rupestres, vasijas y muchos artículos de la época de la cultura mollo. Alrededor de la Plaza General Enrique Peñaranda podemos encontrar la iglesia Santa María Magdalena, que solo al verla resalta mucho los campanarios que tiene. Es una construcción postcolonial debido a su fisionomía en cruz. El gobierno autónomo municipal de Sorata, la casa de justicia de Sorata, las oficinas policiales, hotelería y actividades económicas se encuentran alrededor de la Plaza General Enrique Peñaranda. Ya estamos en la feria de Sorata, estamos en la sección de puras frutas, hay puras frutas por este lado, a ver, vamos a ver un poquito. Miren las frutitas, durazno, higo, mora, frutilla, chirimoya. Sector de frutas, Sorata es conocida como un municipio donde se saca muchísima chirimoya. Claro, no es su época por lo que me dicen y lo que se puede encontrar es chirimoya que se llega a traer de otros municipios cercanos. Pero una gran parte de la producción de chirimoya en su época sale de acá, sale de acá. Uy, miren, ¿qué es esto? ¿Cuánto sale? ¿Qué se llama, mamita? ¿Caricari se llama? Frambuesa. Ah, en Aymara se dice caricari. Ahora estamos en la sección de verduras, vende muchísima verdura. Llegamos un poquito tarde a Sorata porque supongo que en la mañana estaba mucho más lleno la feria. Le preguntaba a una señora que vende si solamente eran sábado las ferias o también había domingo. Entonces yo le decía solamente sábado y me decía... Es que muchas veces cuando te miran con cámara la gente tiene como que miedo en contestarte y demás. Sí, alrededor de la plaza la feria. Artículos de primera necesidad, muchas cositas interesantes donde la población va viniendo y obviamente comprando sus artículos de primera necesidad y lo que necesita. Los negocios alrededor de la plaza también están abiertos, ¿sabes? Ahí tenemos más verduras. También hay papita. La roba caserita. 45. La roba de papa, que estamos hablando, la roba tiene 25 libras. La roba trae 25 libras, que son 12.5 kilos aproximadamente. Aproximadamente. Están en 40.45 bolivianos y 40.45 bolivianos en dólares más o menos es ¿cuánto? 6 dólares. 6.5 dólares. 6.5 dólares. Estamos en la plaza principal de Sorata. Y les cuento que acá venden un helado muy agradable. Me hicieron degustar un poquito y me encantó. De hecho, me estoy comprando uno de 5 bolivianos, que más o menos son 75 centavos de dólar. Más o menos, 5 bolivianos. Ahí está la casera, voy a empezar a preparar el heladito. La jalea de caricales. Es. Esa jalea de caricales. Frambuesa, deben ser llamar, ¿no? ¿Otra? Eh, sí, pero es mora silvestre. Ahora vamos a degustar los heladitos acá de la plaza de Sorata. Acá en helados artesanales y llampu, que están en plena esquinita, delicioso este helado. Este es de chirimoya. Miren. Lo que me encanta es su jalea que ellos hacen. Que es una jalea de este fruto que le llaman acá en Sorata, caricari. Miren. Y si no me equivoco, para nosotros es como que la mora silvestre. Muy agradable. Helados artesanales y llampu, acá en la plaza de Sorata. Ahora nos toca comer acá en Sorata. Y estamos en un restaurante, La Juntada. Así se llama, La Juntada. ¿Qué es lo que pedí? Pedí un costillar. Que este costillarcito viene obviamente con la costilla de res, tostadita, papa, ensaladita y arroz blanco. Y también, para degustar, pedí un chicharroncito. Este es el chicharrón de cerdo con chuño, que ya saben que es un derivado de la papa, que se come acá en el occidente de Bolivia. Y a esto nosotros le damos mote. Primero vamos a degustar el costillar, a ver qué tal está. Y obviamente, las comidas de aquí en Bolivia, ya les dije en cada video que siempre mostro comidas. Con su ajicito, yajuita. Yajuita a un costadito. A probar. Vamos a colocarle un poquitito de ají. Es la carne de res en realidad de la costilla, por lo que saboreo. Ya está hervida, seguramente lo hacen hervir. Y obviamente dale su sopa, que debe ser una sopa muy rica. Y luego lo tuestan en aceite. La costilla, muy agradable. Aunque no crean, está haciendo una calor muy fuerte acá en Sorata. Un platito de costillar, 25 bolivianos. 25 bolivianos en dólares, estamos hablando de cuánto. Unos 3 dólares y medio aproximadamente. Sí, casi 3 dólares 70 centavos en cada plato. Este es el costillar y ahora vamos a probar lo que es el chicharrón. Sorata. Muy bonito el municipio. Ahora nos toca probar este chicharróncito de cerdo. Cerdo, el chicharrón obviamente tostadito en aceite. O frito en alaceta, porque ya me van a decir, no es tostado. Y no me van a decir, no es la calor, es el calor. Bueno, el calor en Sorata. Chuño. A mí me encanta el chuño. Mote. Papá. Y agüita. Y agüita. La agüita, por si acaso, es una mezcla de tomate con un vegetal que se llamaba locoto, que es un picante. Y se le colocan unas hierbitas más para darle un sabor muy agradable. Ahora a probar el chicharróncito. Crocante, ¿eh? El cuerito crocante, muy agradable. Cien puntos, ¿ah? Probamos el costillar y el chicharrón acá en Sorata. Uno de los atractivos turísticos de Sorata es el puente colgante. El puente colgante es este de acá. Que ustedes miran de fondo. Y vamos a cruzar el puente porque por debajo de él baja el río. El río de Sorata que prácticamente baja desde los nevados del Iyampu. Es una vista impresionante que les voy a mostrar ahora. Voy a hacer unas imágenes con el dron. Pero me encanta mucho ver los nevados y el pueblo de Sorata prácticamente en la parte de abajo, en las faldas del nevado. Muy bonito el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! El puente colgante de Sorata se encuentra a 25 minutos de caminata desde la población. Aparte de ser un atractivo turístico para poder sorprendernos con la vista del río San Cristóbal, también sirve de paso peatonal para comunidades cercanas al pueblo. ¡Gracias! 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 En la parte del puente encontramos unos banquitos para descansar y con el vientecito que hay, este lugar es fresco. ¡Qué hermosos los paisajes mi gente! La verdad que en algún momento que ustedes puedan venir acá y cuando está despejado van a ver cómo se mira el nevado Iyampu. que le da un toque espectacular a todo lo que es Sorata. Un día maravilloso de puro sol y espero que les esté gustando la aventura del día de hoy. Después de una tarde calurosa nos toca refrescarnos nos dan unos chapuzones en esta piscina que prácticamente se encuentra a la bajada de ida al puente colgante. El costo de ingreso es de 10 bolivianos, aproximadamente un dólar con 50 centavos. Después de haber visitado algunos lugares acá en Sorata, les cuento que nos venimos a la plaza y con hambre. Así que nos venimos a comer unos hot dogs de Michael. Michael se encuentra en el centro de la plaza principal de Sorata y sirve unos exquisitos hot dogs. ¿A cuánto? A 6 bolivianos. 6 bolivianos, el hot dogs y la hamburguesita 8 bolivianos. Y esos 6 bolivianos del hot dogs incluyen su cafecito masa. Así que vamos a degustar del rico hot dogs que nos va a preparar Michael. Miren este hot dogs. 6 bolivianos en dólares. ¿De cuánto hablamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Más o menos unos 85 centavos de dólar. 85 centavos de dólar este hot dogs que podemos encontrar acá en Chuluman. A probar. Está bueno, ¿eh? Está rico. Les cuento que estamos en el Hotel Paraíso. A una cuadra de la plaza principal de Sorata. El tema de las habitaciones, por ejemplo, una habitación doble. Está en 120 bolivianos. Para las personas que en algún momento vengan de la ciudad de La Paz. O tal vez turistas del exterior que estén llegando a Sorata. Ustedes ubican la plaza principal. Preguntan dónde es el Hotel Paraíso. Que les voy a estar mostrando las imágenes para que más o menos se ubiquen en qué lugares. Y vamos a entrar ahora a la habitación que vamos a tener el día de hoy acá. Que me parece una habitación, sí, sencilla. Tiene su bañito, pero muy limpia. Para que las personas puedan agarrar y puedan pasarse por acá por el hotel. Miren, miren, miren. Vengan, vengan. Acompáñenme. Estamos frente al Hostal Paraíso donde estamos alojados. Anteriormente les había dicho que el hotel no es Hostal Paraíso, es Hostal Paraíso. Y les cuento que encontré una cafetería que me pareció muy interesante de visitar. Así es que vamos a visitar la cafetería. Ahora vamos a degustar de un cappuccino en la cafetería Tentación, acá en Sorata. Justo al frente, al frente del Hostal Paraíso está la cafetería Tentación. Y por lo que me indican es un cafecito que se trae de Caranavi. Pero tiene un proceso en Tarija y luego se trae ese café, hasta acá está Sorata, para poder degustar. Vamos a probar a ver qué tal está este cappuccino con este cafecito en la cafetería Tentación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se siente rico, ¿ah? Café. Muy agradable, muy agradable. 100 puntos. Este cappuccino les cuento que es de 10 bolivianos. Tiene un costo de 10 bolivianos aproximadamente en dólares 1.5. 1.50 centavos de dólar para las personas que nos miran en el exterior y en algún momento quieran venir y visitar la cafetería Tentación. Les sale 10 bolivianos 1.5 dólares. Seguimos con la aventura en Sorata. Este fue el primer día en Sorata, conociendo el pueblo y algunos lugares turísticos que ofrece. En nuestro próximo video conoceremos Takecala, la Gruta de San Pedro y lugares gastronómicos del municipio. Si les gustan las aventuras que voy subiendo al canal, me ayuda mucho que ustedes se suscriban. Dejen su like y comentario, que yo personalmente iré respondiendo a cada una de sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!